Jennifer Martínez, diputada de la Asamblea Nacional, asegura que la reforma a la Ley de Estabilidad Energética busca la activación de la movilidad eléctrica en el país y que se avanza a pasos grandes. En octubre más o menos fue cuando el Ministerio de Energía y Minas presentó los dos primeros vehículos eléctricos que están aquí en Nicaragua y ahora pues pasamos de tener esos vehículos eléctricos a tener ya prácticamente el marco jurídico regulatorio para la importación de este tipo de vehículos a nuestro país que garantiza exenciones de carácter tributario para los vehículos de hasta 60 mil dólares. Entonces desde 30 mil, de 1 hasta 60 mil dólares es el rango que establece esta reforma a la Ley de Estabilidad Energética. En la misma se establece que va a haber una exoneración completa del impuesto del DAI, del derecho arancelario, del ESC que es el impuesto selectivo al consumo y del IVA, en los vehículos que vayan de 1 a 30 mil dólares. Después de 30 mil dólares hasta 45 mil dólares hay una exoneración del 100% en el DAI, del 75% en el ESC y del 50% en el IVA. Y de 45 mil a 60 mil dólares, ahí hay una exoneración del 50% en DAI, del 50% en ESC y ahí ya no abarca el IVA. Y ya de 60 mil en adelante pues ya no están cubiertos por estos incentivos tributarios. Es importante también que conozcamos que estos incentivos en la ley se establecen que van a estar por cinco años, ese es su plazo. Martínez dijo que esperan desarrollar un proyecto piloto de movilidad eléctrica en Corn Island. El Ministerio de Energía ya anunció que se va a realizar un proyecto piloto en Corn Island donde se van a traer 100 motocicletas, creo que tres buses y unas lanchas también eléctricas para hacer un proyecto piloto en Corn Island. La idea es que se pueda visualizar a nivel micro y sobre todo desarrollarlo en una zona totalmente turística y en una isla que se quiere mantener totalmente preservada y sobre todo en la utilización de los recursos renovables. Corn Island tiene una planta de generación solar que abastece toda la isla. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.